Profesor, profesora, maestro o maestra, estás interesado en conocer algunas estrategias, recursos y herramientas TIC que te permitan hacer que tu clase tenga ese efecto de sorprendizaje, es decir, hacer que tus estudiantes sean más activos y participativos durante el desarrollo de tu clase, con el propósito de que puedas desarrollar en ellos no solamente transmitir conocimientos, sino desarrollar competencias para que puedan ser autónomos en su aprendizaje. Por eso estás en el lugar correcto. Mi nombre es Gerardo, yo soy docente y fundador de Recetas TIC y he dedicado mi vida a ayudar a cientos y miles de docentes a través de los distintos espacios de capacitación en los diversos niveles educativos, inicial, primaria, secundaria y universidad, para que logren ser aquellos docentes innovadores a través de las tecnologías educativas. Y por eso el día de hoy te estoy compartiendo un espacio totalmente gratuito llamado Píldoras TIC, donde vas a recibir unos videos sobre temáticas que tienen que ver con tecnologías educativas, marca personal digital, entre otros temas de mucho valor para ti. Y lo único que tienes que hacer es seguirme a través de mis redes sociales como Recetas TIC o Gerardo Che TIC. De tal manera que cada semana voy a estar publicando estos videos para que puedas no solamente recibir este conocimiento y puedas verlos nada más, compartirlos y lo más importante es que puedas contextualizarlos y aplicarlos para que generen resultados. Y luego cuando tengas esos resultados me cuentas tu experiencia a través de tus comentarios. Así que gracias por seguirme a través de ese espacio y nos vemos en un siguiente episodio.